Ah, el mundo del cosplay. Creo que con esta intro ya saben de qué voy a hablar este día. Hola chicos, mi nombre es Yen, y en esta ocasión yo les traigo mi top 5 cosplayers favoritas. Quiero decir que en sí yo no tengo una cosplayer favorita, las que yo sigo en mis redes sociales son porque son hermosas y hacen cosplays que les invierten, les gusta y les queda. Ahora, yo considero, porque sé que va a venir un poco de hey, de que no, es que no sé qué y bla bla bla, pero yo considero que el cosplay, si te gusta, si quieres hacerlo, pues adelante, ¿no? Yo sé que sí hay veces donde si quieres ser más profesional, pues tal vez sí te debas parecer más al personaje, ¿no? Porque pues es eso, imitarlo. Pero mientras lo hagas por diversión, pues no hay tanto problema. Así que sin más que decir, empecemos con el video. En el puesto número 5 tenemos a una cosplayer reconocida internacionalmente. Su nombre es Reika Arikawa. Esta cosplayer, hasta donde yo me quedé, se desconocía su nombre real, su edad e incluso la forma en que se veía pues sin el cosplay. Esta chica hace crossplay, que es básicamente personajes masculinos porque se siente más identificada con ellos y usualmente escogerá a personajes que son muy despreocupados. Algunos ejemplos de los personajes que ella ha hecho son de Shingeki no Kyojin como Levi. En Kuro Shitsugi Book of Circus, estará haciendo Joker. Me parece también ha hecho cosplays de Boku no Hero, entre otros. Esta chica mantiene una línea bastante dividida en lo que es su trabajo y su hobby, que es el cosplay. Incluso en algunas entrevistas se afirma que los compañeros de trabajo de Reika desconocen que es una cosplayer internacional. Hasta donde yo me quedé, ella ha venido creo que una vez a la expotente en Ciudad de México y me parece que vino a una entrevista y creo que también a ser parte del jurado de un concurso de cosplays. Algo más y por último que quiero agregar es que esta chica japonesa es bastante admirable o la admiro muchísimo porque pone mucho esfuerzo en hacer cada cosplay que ella quiere mostrar y se nota muchísimo que le apasiona, que le gusta y que se divierte muchísimo. En el puesto número 4 tenemos a una cosplayer muy hermosa, su nombre es Divi Tine. Si les soy sincera, no conozco mucho de esta cosplayer porque yo la descubrí hace como unos 5 o 6 meses atrás. Y lo poquito que yo sé es que ella empezó el cosplay por ahí del 2012, actualmente tiene 14 años. Y me parece que es de Taiwán, esta chica lo que más me gustó es que es una loli hecha y derecha y siento que es de las mejores lolis que yo he visto, pero no porque me gusten las lolis, no. Me refiero a que su cuerpo a pesar de ser así, se ha adaptado muchísimo a estos tipos de personajes e incluso ha hecho personajes que no son tanto de este estilo. Sin embargo, le saca al máximo provecho. Si mal no estoy, esta chica también tiene un Patreon donde ustedes podrán encontrar más fotografías de sus cosplays. Y si gustan seguirla, dejaré los links en la cajita de descripción de todas las redes sociales para que conozcan a esta tierna loli. En el puesto número 3 continuamos con una hermosa waifu. Su nombre es MegisCosplay. Esta chica es de Canadá. Ella hace directos en Twitch y también dibuja. Y obviamente le gusta muchísimo el cosplay. Ha hecho diversos personajes que ustedes encontrarán más seguido en su cuenta de Instagram. Ella también, por ejemplo, para aquellos que son fans de los videojuegos, ha hecho personajes como lo que es Actifa de Final Fantasy. También ha hecho, en caso de anime, ha hecho, por ejemplo, a Megumi. También quiero agregar que la encontrarán en Facebook. Y como dije en un principio, pues yo soy un poco mala con ser fan de algo. Porque no me aferro tanto y no lo investigo. Es como de que me gusta y la sigo. Yo a esta cosplayer la encontré mucho en Instagram y admiro su trabajo. Le pone también mucho empeño y también se nota que lo disfruta. Me parece que también en sus directos sale con cosplay. Así que si gustan ir a verlo, les dejaré todo en la cajita de descripción. En el puesto número 2, continuamos con una hermosísima waifu. Su nombre es Linuswitch. O creo que así se pronuncia. Ella es de Alemania. Actualmente tiene 19 años y es cosplayer y aparte es modelo. Algo que me gusta muchísimo es su forma de vestir cuando no está haciendo cosplay. Porque tiene un estilo único y bastante interesante. En cuanto a sus cosplay, ella ha hecho muchísimos personajes femeninos. Es lo que más le gusta hacer. Y la podrán encontrar en redes sociales como por ejemplo Instagram. Donde normalmente está más activa. Y también en Twitter. Quiero agregar que esta chica como la anterior tienen un Patreon. Que también les dejaré dejando el link en la cajita de descripción por si gustan seguirla. Me gusta muchísimo en cuanto al cosplay porque se nota que se divierte. Y usualmente es bastante, pues, más 18 en algunas cosas. Porque así es su estilo. Y sin embargo no llega a rebasar esa línea entre ser mucho, pero ni tampoco es menos. Por lo que es una cosplayer que me gusta muchísimo. Y me gustaría que más gente la conociera. Y en el puesto número 1 tenemos a una chica que para aquellos que siguen o tienen la aplicación de TikTok. La reconocerán inmediatamente porque es bastante popular en esta red. Su nombre es Tética. O creo que así se pronuncia. Yo la descubrí gracias a TikTok. Y realmente es hermosa. La considero una waifu. Y una chica que saca mucho su potencial. A pesar de su tono de piel que es hermoso, realmente me encanta. Ella ha hecho diversos personajes. Como por ejemplo, uno es Niera Automata y es el más actual. También ha hecho otros personajes de Lolcito. También de, me parece, de Disney, de Anime, entre otros. Que son bastante buenos y todo lo podrán encontrar en sus redes sociales. Hasta donde yo sé, ella está muy activa en TikTok, en Instagram y también tiene un canal de Twitch. Donde hace directos jugando videojuegos porque también es gamer. Esta chica es bastante alegre, activa y irradia felicidad cuando la ves. Me gusta muchísimo también su cabello que es largo. Y se cuida muchísimo en cuanto al aspecto físico. Realmente, esta chica tendría mucho potencial si tuviera más apoyo. Así que recuerden que dejaré todo aquí abajito por si gustan seguirla. Y eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Recuerden chicos que quieren iniciar con este ambiente del cosplay. Que el mejor cosplayer no nació ya con todo y no fue experto luego, luego. Muchos tienen un pasado pues oscuro. Así que si les gusta hacerlo, disfrútenlo. Diviértanse porque la mayoría, pues se trata de ello, ¿no? Que te guste. Si le quieres invertir, pues inviértele. Obviamente va a haber mucha gente que te va a criticar hasta por la pestaña que no separes. Pero no debes hacerle ni se deben afligir tanto. Más bien, preocúpense por ahorrar para la peluca. Porque creo que eso es lo más importante. Así que, sin más que decir, espero les haya gustado el video. Como dije ya, los links de las redes sociales de los cosplayers o las cosplayers las estaré dejando aquí abajo. Gracias por ver el video y nos estaremos viendo para la próxima. Bye, bye.